Música Amigos, seis cincuenta y dos minutos nos mantenemos en el tema del esequivo es una discusión indispensable y renunciable para los venezolanos y por eso vamos a conversar ahora con Jesús Santander, diputado de la Asamblea Nacional jefe de la fracción parlamentaria de Podemos y miembro de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación a propósito de una propuesta que está haciendo esta organización política Podemos sobre la creación de una zona económica especial en municipios colindantes a la Guayana Esequiba basados en la doctrina bolivariana de paz en los municipios Sifontes y Gran Sabana del Estado Bolívar y Antonio Díaz del Estado del Tamacuro esto luce interesante, explícanos en qué consiste esta propuesta y cuál es su finalidad para nosotros visualizarnos en el mapa Claro Eduardo, gracias por la invitación a ti y a todas las usuarias y usuarias que nos sintonizan por Unión Radio y IBC Efectivamente, bueno, nosotros como organización política nos sumamos al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de la Gran Consulta Nacional una gran consulta nacional que va a permitir que todos los sectores de la población chavistas, opositores, apolíticos participen sobre un tema tan importante y tan necesario como lo es el tema de nuestro territorio y nuestra soberanía Recordemos que el territorio de la Guayana Esequiba es un territorio venezolano heredado, digamos así, por lo que fue el territorio de la Capitanía General de Venezuela que es este mapa que nosotros observamos acá en este momento no sé si tengamos la posibilidad es el mapa de la Capitanía General Apúntale un poco más, ahí está perfecto es el mapa de la Capitanía General de Venezuela y el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana establece que el territorio nacional es aquel que comprende este territorio heredado por la Capitanía General de Venezuela con los tratados y laudos que no estén viciados de nulidad el laudo arbitral de 1899 de París es un laudo inaplicable es un laudo arbitral donde no tuvo la participación Venezuela para defenderse y por ello nosotros firmamos un acuerdo en el año 1966 que es el Acuerdo de Ginebra donde se reconoce que hubo un fraude lo reconoce Inglaterra y lo reconoce la naciente República Cooperativa de Guyana y por eso es que se firma ese acuerdo y nosotros nos basamos y acompañamos al presidente Nicolás Maduro en base a ese acuerdo nosotros estamos proponiendo como organización política primero el acompañamiento y la promoción de esta consulta nacional que ya llamó el presidente Nicolás Maduro para apoyarlo a él como jefe de Estado comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente en las acciones que se van a cometer pero te voy a preguntar, esa consulta o sea, una consulta sobre qué? qué es lo que se consultaría? es una consulta sobre qué acciones debe tomar el Estado venezolano y en la misma consulta se van a plantear las posibilidades de esas acciones en la misma consulta se van a plantear las posibilidades adicionalmente nosotros como es una consulta le estamos proponiendo de manera humilde y con mucho respeto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como organización política a través de un comunicado que se creen unas zonas económicas especiales en los municipios colindantes con el territorio de nuestra Guayana, Esequiba hay dos municipios colindantes en el Estado Bolívar que es el municipio Sifontes y Gran Sabana y hay un municipio colindante en el Estado del Tamacuro que es el municipio Antonio Díaz una zona económica especial de estos tres municipios que permita el incremento que permita la acción del Estado desde el punto de vista de lo que es la economía el desarrollo económico e industrial en esa zona maravillosa y de tantos recursos que tiene nuestra Guayana, Esequiba y adicionalmente que se conformen unos cuadrantes de paz que por la doctrina bolivariana de paz Eduardo, usuarios y usuarios el presidente Nicolás Maduro ha creado lo que son los cuadrantes de paz que son puntos y círculos para la atención integral tanto de los organismos de seguridad del Estado como de prevención nosotros estamos proponiendo que en estos tres municipios se creen unos cuadrantes de paz que abarque todo nuestro territorio de la Guayana, Esequiba para la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la presencia de la policía y en el resguardo de los habitantes de nuestro territorio de la Guayana Cuando tú dices al referirte a esos municipios que son colindantes es porque en otras partes de estos linderos o de esta frontera compartida no hay una cercanía humana tan activa y tan cercana, tan interactiva en estos municipios que tú citas y lo que tú estás diciendo es muy importante porque yo considero que los venezolanos adolecemos de información de frecuencia en la información en el conocimiento oye, ¿qué pasa? así como se nos dice ¿verdad? que hay una frontera caliente en el intercambio hacia, entre Venezuela y Colombia se nos explica cómo es la cosa con Brasil bueno, también deberíamos tener información sobre las realidades a lo largo de esa frontera con Guayana así es y bueno, yo tengo la dicha Eduardo y debo reconocerlo acá que pertenezco a la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de nuestra Guayana Esequiba y tenemos una clase magistral todos los lunes que es el doctor Germán Escarra que es el presidente de la Comisión y allí confluyen los sectores tanto del chavismo como de la oposición de la Asamblea Nacional por ejemplo, ahí está el compañero José Gregorio Correa de la oposición la compañera Carmen de la oposición Timoteo Zambrano es el segundo vicepresidente pero está el general en jefe Suárez Chorio está el comandante William Fariña que es el primer vicepresidente está el profesor Edgardo Ramírez es decir, confluyen todo Victoria Mata por un solo propósito que es el Esequibo y así es Venezuela y así es que debería ser la Defensa del Aguayana Esequiba los tres territorios son estos tres mapas que están acá de los tres municipios claro, ahí la copia es muy tenue sí, muy tenue pero yo lo traje a color y lo traje a color ¿por qué? porque los tres municipios están reflejados en este mapa que está acá están los tres municipios con lo que es la Patica digamos que es la Guayana Esequiba entonces fíjate cómo sería la composición de estos tres municipios con nuestra Guayana Esequiba que es el deber ser estos tres municipios tienen ese territorio asignado a ese espacio geográfico pero cuál es el cambio propuesto qué pasa hoy y qué debería pasar una vez que se tome esta decisión de la declaratoria de la Zona Económica Especial mira, es una propuesta o sea, no es una decisión que debe tomar el presidente pero cuál es la finalidad cuál es el cambio que se busca la finalidad y el cambio que se busca es potenciar el desarrollo económico y que Venezuela tenga una participación directa en todo lo que es la explotación de la zona económica especial que se va a desarrollar en esos tres municipios es decir que Venezuela tenga injerencia que tenga autorita en relación a todo el desarrollo económico y potencial industrial que se va a desarrollar en el territorio de nuestra Guayana Esequiba porque pertenece al pueblo venezolano esa es la razón principal de la zona económica especial y de los cuadrantes de paz abordar todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros habitantes del territorio de la Guayana Esequiba que son tan venezolanos Eduardo como usted y yo que estamos acá en esta entrevista en Caracas porque requieren también el tema del resguardo de su seguridad no puede ser que la República Cooperativa de Guyana esté entregando concesiones Eduardo a transnacionales para explotar el petróleo venezolano dentro de la Guayana Esequiba para llevárselo sin pagarle regalías a la industria petrolera venezolana a PDVSA o que esté otorgando licencias para explotación minera y de minerales que son únicos en ese territorio y que no se observan en ninguna parte del mundo y que están allí en nuestro territorio de la Guayana Esequiba una riqueza inmensa la riqueza y el potencial hídrico Eduardo y la gran cantidad de intereses que hay en esta zona hay muchos intereses y por eso es que nosotros estamos proponiendo humildemente que sea considerado y evaluado que se convierta una gran zona económica especial tenemos el territorio tenemos los tres municipios que colindan con nuestro territorio de la Guayana Esequiba y ya poder desarrollar desde el punto de vista económico industrial el aparato productivo de esa zona con el pago de impuestos al CENIA el pago de lo que tiene que ver la exportación en tal caso de que se haga así de esos minerales o la utilización por Venezuela de esos minerales ¿Cómo está la presencia de las instituciones del Estado en esa zona fronteriza? La presencia de las instituciones la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una Fuerza Armada Nacional valiente que está permanentemente allí contra viento y marea Eduardo resguardando la seguridad no solamente de las personas que habitan de este lado de los tres municipios sino también de todos los habitantes de esa zona que es la misma Eduardo porque una frontera como tal no hay es un solo territorio es un territorio que es venezolano no podemos hablar de fronteras Yo te lo digo mira Jesús yo te lo digo porque yo hace poco fui a Canaima y los indios me decían Eduardo ayúdanos con la minería cada vez están más cerca del Salto Ángel me decían entonces yo digo si no le ponemos coto a la depredación dentro 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 de un parque nacional tan visible y tan sensible a los venezolanos como esto que yo te estoy describiendo oye ¿Cómo vamos a pensar en tener una presencia celosa responsable a favor de nuestra soberanía en estos escenarios que tú describes yo quisiera que sí que fuera posible lo que tú describes es muy interesante pero es mucho el trabajo y como tú lo decías al principio uno de carricito ¿verdad? siempre vio el mapa con esa colita con las rayas diagonales pero a eso hay que darle sentido yo quiero ver cómo es la cara de la gente que está ahí si son venezolanos cómo actúan qué hacen cómo se visten cómo es el paisaje cómo es la topografía o sea hay que hacer un trabajo allí este es el verdadero mapa de Venezuela Eduardo muchas veces y por ignorancia quizás o por descuido muchas instituciones tanto públicas como privadas durante muchos años borraron digamos la guayana ensequiba del mapa inclusive ni siquiera tenían las rayitas y ya el ministerio del poder popular para la educación comenzó un trabajo para que sea difundido nuestro mapa como debe ser en todas las unidades educativas Jesús se me agotó el tiempo seguiremos conversando un fuerte abrazo seguro Eduardo gracias a ti y a los usuarios Jesús Santander diputado de la asamblea nacional amigos volveremos gracias a ti